Cuando nos hemos distraído en asuntos internos que ni entienden los ciudadanos ni les importa, cuando hemos empujado a todos juntos, el Partido Popular ha llegado muy lejos. Dejémonos de enredos estériles que no interesan a nadie y centrémonos en lo importante en los andaluces y en cambiar el pésimo gobierno de Pedro Sánchez en España. Ese es el objetivo. Solo ese es el objetivo. Solo. 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 Ese es el camino. Ese es el camino. El camino de la unidad. La unidad. La unidad. Empujar y hacer grandes cosas por España y por Andalucía. Ese es nuestra fuerza, nuestro motor y nuestro entusiasmo. Y ahí es donde estamos nosotros. ¡Ese es nuestro camino! ¡Ese es nuestro camino! ¡Ese es nuestro camino! ¡Ese es nuestro camino! Ya que nosotros somos gente de corazón, gente de sentimientos y nos emocionamos. Bueno, este es un congreso de Andalucía para Andalucía. Los andaluces son los únicos a los que nos debemos. A ellos debo mi máxima lealtad. Y todas mis decisiones, todas, estarán guiadas por el interés general de los andaluces. Todo lo demás no me importa nada. Yo estoy en Andalucía y solo me importan Andalucía y los andaluces. Solo.